Desde 2007, Lanús tiene su diario virtual El Periodista Digital Toda la información de Lanús online El Periodista Digital Y que yo me la llevé al río Creyendo que era mozuela pero tenía marío Fue en la noche de Santiago Y casi por compromiso se apagaron los faroles Y se encendieron los brillos En las últimas esquinas toqué sus pechos dormidos Y se me abrieron de pronto como ramos de jacintos El almidón de Sonagua me sonaba en el oído Como una piel Toda la información de Lomas de Zamora y su zona de influencia En su diario virtual Lomas Digital Muy pronto En la web Radio Digital Tiempo www.fmtiempo909.blogspot.com No pierdas esta señal No pierdas esta señal Toda la información de Quilmes y sus aledaños En el diario virtual independiente Quilmes Digital O la desinformación Todo bien Chico no pierdas esta señal Dos en perfismos O la desinformación No pierdas esta señal Que se tiene cre rover